Y tenemos una invitada, yo tenía muchas ganas de conocerla en persona. Viste que empezás a seguir un montón de artistas por redes sociales y de golpe te das cuenta que no sos un holograma, existe realmente. Estamos con... ¡Me veas tú! ¡Hola! 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 ¡Bienvenida! Yo quiero decir que sí soy un holograma. ¡Ah! Bueno. Yo soy, como Hatsune Miku, ¿la tiene Hatsune Miku? ¿De qué manga es? ¿De dónde sale? Es como un personaje popular, como si fuera Hello Kitty, ¿viste? Sí. ¿Vos tenés mucha influencia de manga? Sí, es mi falopita favorita, no paro. Y Hatsune Miku hace shows en vivo, que es todo el público, y sale un holograma y toca el holograma. Me encanta. Bueno, hace poco Abba volvió con un show completamente hecho por holograma. Exacto. Es más, construyeron un teatro en Londres especial y se supone que la gira del nuevo álbum va a ser solo en Londres y con todos los hologramas durante no sé cuántos años. Quiero hacer eso, es como dejar de laburar. Tipo Cirque du Soleil, no. Te pones el traje, haces toda la pantomima de tus movimientos, tenés que laburar un montón en realidad. Bueno, es verdad, puede ser. Pero después de los shows los hace otro. Claro. Es tu imagen grabada, viste, que te ponen esos trajes de pelotistas. La laburas una vez, digo. Claro. Y después hacen lo que quieren con vos, ¿eh? Eso también es una cosa. Qué miedo. Cuidado. ¿Cómo empezaste a cantar? Mirá, yo canté, creo que desde el día que nací empecé a cantar. Como que en mi casa la música estaba todo el tiempo y mi vieja siempre... Llorabas en tono, digamos. Lloraba en tono, sí. No, pero mi viejo me entrenó y me tocaba notitas a ver si yo las pegaba en el piano. Ah, ¿de bebé? Sí, o sea, de chiquitita. Pero no con el llanto. Y el llanto ya no sé. Porque hoy en día, si lloro, tampoco estoy pensando en eso. Como a ver si la pego. ¿Vos te das cuenta en qué nota está hablando las personas o en qué nota están los ruidos? No, yo no, pero él sí. Mi teclavista sí. Por suerte, hay alguien que siempre ayuda en eso. Sí, yo tengo un oído, pero no lo tengo como... No tengo oído biónico ese plan. Tipo, tengo como un poquito. No, igual tenés una... Para el que no conoce, ¿bebe o bebé? Para mí es bebé, pero como quieras. Bebé azul, con S, que se llama en realidad Isabela Terán. Tiene 24 años, hace una mezcla hermosa de N&B, Soul. ¿Qué otros ritmos? Hip Hop. Dancehall. Y sí, al principio me decían trap, pero la verdad es que no es trap. No es trap. No. No. No, pero hay algo de cierto, creo que... No sé, yo, ignorante total, pero hay algo de cierto uso de la voz y de la entonación que sí está medio en común con el... Re, o sea, soy de una generación que... Canta, sí. Que escuchó mucho eso y que digo, también empecé a tocar en un momento en el que estaba todo eso muy explotado, entonces era obvio que me iban como a encasillar en eso. Y de hecho, me robo un montón de las cosas del trap para mis canciones, como la forma de hablar, hay cosas que... Para mí el trap fue re-influencia. Pero el ritmo es más indie lo que haces. Claro. Sí, depende del tema, medio que hago cualquier cosa. No, 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 cualquier cosa no. No, no, no. Pero para las letras y para las letras sí se ve influenciado el fraseo o los temas que hablas, digamos. Sí, porque además soy muy consumidora de trap. Entonces como que viste que lo que vos consumís después en tu música se ve reflejado, o sea, no queda otra. Vanga y trap. Vanga y trap. Vanga y trap. Y gatitos y mis gatos. Vanga, trap y gatitos. ¿Cuántos tenés? Y ahora tres. Adopté otro el domingo. ¿Nombres? Romeo es el nuevo, Dante y Rita. ¿Cómo se llevan entre ellos? Dante y Rita muy bien porque se conocen hace 10 años ya, están ahí. Y ahora llegó Romeo tipo chiquitito, molesto, les va y les hace ruidos así y están un poco como que lo odian, pero ya lo van a agarrar. Es muy tierno él, no se puede odiar a ese gatito. Está, sí. Perdón, no, no. No, no, no. Chicos, por favor, no se perdonen. No, te iba a decir, cuando te vas a tocar y de gira y eso, tío, te le ronis, pará, quítale un café para... No, que yo sufro cuando tengo que dejar los animales solos. Pero los gatos yo siento que disfrutan más cuando me voy que cuando estoy, ¿sabes? Como... Eso es una molestia para ellos. Re, siento que es como, uy, al fin se fue esta piba de mi casa, ¿viste? ¿Duermen en la cama? Como cuando no viven pará. Sí. Entonces no creo que odien cuando te vas, lamento informarte. Mira, Romeito, el chiquito, no, porque ahora no me puedo ni bañar. O sea, me baño y tengo al gatito ahí, así. Pero los otros ya están red en su casa, ¿viste? Es como... Olvídate. Mi cuarto es su cuarto para ellos. ¿Estás para tocar una canción? Sí. ¿Cómo se llama tu tecladista? Mi tecladista se llama Toto Brookman, que lo voy a hacer así. Toto Brookman. Hola, Toto. Qué dentadura. ¿Cómo sería? ¿El tecladista del casamiento de Montaner te presento? ¿En serio? ¿En serio? Hay algo de eso. ¿Real? ¿Cómo no nos vas a gracias por el dato? Me encanta, porque sé que es muy raro que te presenten así. Es más profundo, es más profundo que eso. El tecladista de la familia Montaner, por favor. ¡Vamos, bienvenido! Bienvenido. Increíble. ¿Cuchame, en serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste a mí? No sé si de la familia de Montaner, pero algo eso. ¿Pero con mi hermano Ricky? No, toqué con Ricardo Montaner. Todo Ricardo. ¿Igual Ricardo? Sí, pero Ricardo yo le digo al grande. Sí, sí, sí. Claro. Está Ricardo y Ricky. Ricardo y Ricky. De hecho, perdón, si decís solo el apellido, es Ricardo. Claro. Totalmente. Si decís Montaner, es Ricardo. ¿Exigente, Ricardo? ¿Cómo? ¿Exigente? Para mí estuvo muy bueno el show. Súper afinado. Súper clavado. Sí, sí, súper clavado. Pero es una carrera de verdad la que hizo él. ¿Cuántos años tiene de cantar? Ey, 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 más respeto por nosotros. No, pero muy profesional. No, digo por mí. Viste que en La Voz Argentina, perdón, estoy viendo mucho La Voz Argentina, soy fanática de La Voz Argentina y sus hijos le dicen Montaner a él, como acá está Montaner. Olvidate, que tiene el mejor tema de trap del mundo. Perdón. Tiene un tema Montaner y dice, ¿qué vas a hacer? Que es un temazo. Nada, la tiro. ¿Qué vas a hacer? No, ahora no, no es ese. No, dice, ¿qué vas a hacer? No sé, después búsquenlo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Trap es eso? Es trap. Actual Ali Expósito en J Balvin. Ahí está Fy. Ahí está Zona. De mazo. De mazo. Vayan arrancando. ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando. Ay. Nos retan. Che, íbamos a tocar, nosotros nos pusimos a hablar de Montaner. Sí, por favor. ¿Qué vas a cantar? Eso es culpa tuya, vos lo presentaste a él. Claro. Es que tenés una figura como Montaner. Te clavista en realidad. Claro, vos sos mi teclavista, no el de la familia. Claro, vos se lo preguntaste a Montaner, que es otra cosa. Yo estoy desesperada porque Montaner se sume a nuestro show de alguna manera. O en algún videoclip, viste que yo lo medio que pongo gente sodomizada en los videoclips, imagínate a Montaner. No, no recupe demasiado eso. Después le mando mensajitas. Enrique, dale. No creo que le divierta tanto. Yo tengo mi fantasía, que la quiero decir al aire, que es que aparezca Javier Milei sodomizado en un video mío. Ese es mi sueño. ¿Por Montaner? Eso ya está. Eso ya sería como. Eso vamos arriba de todo. Después de eso ya no necesito más nada. La que anda Milei capaz se suma. Yo creo que sí. Yo creo que si le ponés la suficiente lo hace, ¿eh? Yo le mandé un mensaje, le dije Javi de Onda por Instagram, no me dio ni bola, pero lo voy a lograr. Me gustaría sodomizarte en un video. Me gustaría sodomizarte, punto. A ver qué pasa. Ah, no, mentira. Cantemos, bebé, que son menos 10. Ay, sí. ¡Tenerra, Jack! Este tema se llama Papi. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? Si yo te quiero y te lo juro. Ah, papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? ¿Por qué tiene que estar tan duro? Pues si sabe que ahora no sea su trabajo. Me gusta que juegue a tirarme los facos. Y me gustó, vuelo a mí desde abajo. Ah, 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 ah. Te quiero como se querían antes. Curcí la Gabriela García Márquez. Salí de mi cama pa' buscarte. Me hiciste un gualicho, boy, you got me. Difícil es no tocarte. Me empuja a los límites. Quiero tomar y tomarte. Soy tu fan, like me, ti, él. Me rompiste todo en parte. What do you want me to say? Vamos a terminar la cárcel. Viéndola como un hotel. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? Si yo te quiero y te lo juro. Ah, 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 ah. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? Si yo te quiero y te lo juro. Papi, dime por qué tú tienes que ser tan duro. Si tú quieres, nos vamos a un lugar oscuro. No hay tantas cosas que no sé de ti. Papi, quiero volverte a ver. Papi, quiero volverte a ver. Para contarte que anoche no fue suficiente. Tú no paras de sorprenderme. No importa qué dirá la contigo. Contigo tuve suerte. Ay, tantas cosas que no sé de ti. Quiero volverte a ver. Quiero volverte a ver. Papi, ¿por qué tiene que ser tan duro? Si yo te quiero y te lo juro. Ah, 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 papi. ¿Por qué tiene que ser tan duro? ¿Por qué tiene que ser tan duro? Papi. Hermoso. Muy lindo. Qué lindo ese tema. Muy, muy lindo. El original es Fit Chita, que es terrible capa. Tremendo. Terrible capa. Aparte, re amalgaman el estilo de ustedes dos. Y vos no puedo creer que tengas 24. Como que tu música pareciera de más edad, más madura. No sé cómo decirlo. Sí, más consciente de otras cosas. Sí, eso. Eso, gracias, Ronnie. Bueno, recién decían que había un psicólogo en la sala. Dije, venga, lo sentamos acá y lo pongo ahí. A Harry. Sí, sí, yo no ejerzo. El doctor acá tiene un poco más de experiencia. Pero es sexólogo, Harry. También, yo cualquier cosa me voy. Pero digo, el otro día tocamos en la tangente, que de hecho lo llenamos. ¡Uh! Bien. Y había gente grande. Yo pensé que el público iba a nacer como más niña, o sea, como adolescentes. Y si bien había adolescentes, también había tipo 30, como mi edad y más, como bien. Bien. Como digo borroso, yo creo que la gente de 30 está obsesionada con la brecha generacional, no sé, y me incluyo los 30. La brecha, pensé que se iba a decir. También. Cada vez menos. Están todos obsesionados con la brecha generacional y me parece que es como cada vez se desdibuja más eso. Total. Sí, ¿y componés? ¿escribís? Sí. Compongo y escribo y esas son las cosas que más me gusta. El momento de sentarme a escribir me fascina y soy un poco como son mis cosas y no quiero que nadie me diga nada y como que son mis temas. ¿Pero cómo haces con un productor? Te tenés que agarrar de los pelos. Y yo, por suerte, tengo un equipo de productores que no solo me entienden muy bien lo que les pido muy rápido, que eso está muy bueno, sino que eso como que yo les digo, che, tengo esta idea, tuki-tuki. Vienen a casa, me lo muestran, está buenísimo, grabo encima y listo, como que caminas solo, ¿viste? Igual dijiste lo que les pido, no lo que me traen. Esperá que me desencho. No lo que me traen. O sea que vos pedís. ¿Cuánto de lo que traen se acepta? Tardaba en contestar. ¿Cómo un chu? Los productores con los que laburo siempre, que es la Finesse, que es un dúo de productores muy capos, la verdad es que a veces me traen cosas que digo, sí, no, esto sí o sí y de vez en cuando me pasa que quizá un productor con el que nunca laburé me manda un beat que me dice, che, esto es re para vos y suelen tener razón, como tiene sentido, entonces me siento cómoda ahí y estoy, pero como eso, yo soy bastante molesta. A mí lo que me encanta es que aparte tu voz genera como un chill muy especial dentro de lo que estás haciendo. Ay, eso me gusta que me digas. Pero me pareció, me enteré que venías, te puse a ver y me pareció eso, por eso me daba un poco, indie, si bien tienes todo el trap, canta y que la gente entienda lo que quiero decir. Bueno, podemos cantar un cover que me gusta mucho, si quieren y están todos de acuerdo. Obvio. porque salió el disco de Rosalía. Vi la versión que hiciste, es hermosa. ¿Viste qué lindo? Sí. Y es muy lindo el disco de Rosalía y este es un tema muy lindo y lo tocamos. Gentai. Gentai. Pa, pero mírate, no pienses más, No hay nada que pensar Tan rico no puede ser Te cuero nada Pero estoy en cuera Te quiero reír Como a mi vibe Hazme un tape Mudo spy Yo la batí Ta que se montó Segundo a chingarte Lo primero a Dios So, 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 so good 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 So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good Enamoré tu pistola Roja amapola Craya sola Casi me controla Te quiero reír Como a mi vibe Hazme un tape Mudo spy Pero como que tienes Un diamante en la punta Siempre me pone Por delante de esas putas So, 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 so good Creo que está en la punta Yo, yo te quiero hacer gentil Yo te quiero hacer gentil Yo te quiero hacer gentil Hacerte gentil Gentil ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es el mejor tema del mundo ese No, vos sos increíble ¡Hermoso! Se vienen shows Se vienen shows ¿Dónde hay una cámara? El 3 de septiembre En el teatro Margarita Chirgudium 3 de septiembre Ya están las entradas en mi Instagram Así que pueden sacarlas y agotarlas muy rápido Así me siento una capa La encuentran, sos una capa Este es un show más Es B larga azul con S Con S B B azul Así que la encuentran en Instagram Y ahí van a ir a todas las plataformas Nos quedamos para la próxima Hacer el cover Bueno, ya tenemos que ir a tanda, bebé Oh, bueno Nos quedamos con ganas Se lo pierde la gente Una lástima Después lo subiremos a Instagram Hacemos nuestra versión en Instagram Ahora, la grabamos para redes Para perros Dale Gracias, chicos Gracias Gracias Por favor Urbana Play 104.3 No, 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 no